¿Cómo vive hoy España este día y cómo se sienten las víctimas 20 años después? Pues esta pregunta, la respuesta a esta pregunta va a depender de a quién se la hagas. Por un lado, quienes vivíamos en Madrid, quienes estábamos vivos y habíamos nacido cuando se dieron estos terribles atentados, nos acordamos perfectamente de dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de la noticia. Pero por otro lado están las generaciones más jóvenes que dicen no conocer muy bien qué sucedió durante esa terrible mañana de jueves en 2004 en la capital española. Y por eso, en este acto de homenaje a las víctimas y a los supervivientes del atentado del 11 de marzo, el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo pide que precisamente este acto de terrorismo se enseñe en las escuelas, que haya educación al respecto para que no se vuelva a repetir y que la memoria de este acto terrible no se pierda. También han pedido en este acto, que ha finalizado a las 2 de la tarde y que está a escasos metros de donde explotó uno de los trenes, pedían, reivindicaban, que haya un memorial dedicado a las víctimas del yihadismo aquí en Madrid, como lo existe en el País Vasco para las víctimas de ETA. Las víctimas, por su parte, con las que he hablado, me dicen que todos los aniversarios son muy difíciles, que cada día es difícil, pero que estos aniversarios de números redondos, como este del 20 aniversario, es aún más complicado por la presión mediática a la que se ven sometidos, porque los periodistas que les preguntamos, les hacemos preguntas y entonces les forzamos, por así decirlo, a revivir este doloroso momento, pero que lo hacen por mantener viva la memoria de sus familiares, amigos o queridos. Pues por aquellos días, Marina, muchos recordamos también que el gobierno de José María Aznar mintió a la población intentando culpar a la banda terrorista ETA con fines electorales. E incluso hoy el propio Aznar ha vuelto a insistir en que no había documentos que apuntaran a una motivación yihadista. ¿Sigue siendo este un tema, por tanto, de discusión en España? Desafortunadamente, sí, lo sigue siendo. Hoy mismo, como bien lo mencionabas, el expresidente del gobierno, José María Aznar, del conservador Partido Popular, que gobernaba en el momento de los atentados del 11 de marzo, ha vuelto a insistir y no se ha disculpado por esas mentiras que apuntaban. Bueno, he insistido en que no había ningún documento que apuntara hacia la autoría yihadista del atentado e insistían en que la autoría de los atentados era del grupo terrorista ETA. Y esta polémica, el hecho de que siga abierta esta polémica, según las víctimas, para ellos es como una doble victimización. Incluso una de las víctimas con las que hablé, Marisol Pérez Urbano, madre de Rodrigo, uno de los asesinados en los trenes, decía que incluso llegaba un momento en el que dejaba de pensar en los yihadistas y que le dolía incluso más que sus propios conciudadanos no les creyeran, por así decirlo, o no reconocieran el dolor por este atentado yihadista. Ella lo llamaba una traición de un hermano. ¿Por qué el gobierno de entonces insistía en que fue ETA durante las primeras horas? Pues os pongo un poco en contexto. En ese momento, el 11 de marzo de 2004, faltaban tres días para las elecciones generales en España, un país azotado por el terrorismo en esa época y llevaba 40 años sucediendo. Por eso el Partido Popular quería insistir en que era el grupo terrorista ETA el que había sido autor de estos atentados porque no querían que estos se relacionaran con la participación de España en la guerra de Irak en 2003 y con la alianza con Estados Unidos, algo que Al-Qaeda luego mencionó como una de las razones por las que cometió este atentado en Madrid. Por tanto, las propias personas dentro del círculo del Partido Popular decían que si era ETA volvían a ganar las elecciones, que todas las encuestas decían que las iban a ganar, pero que si había sido el yihadismo islámico, se iban todos al paro, se iban todos fuera de la Moncloa. De ahí que las personas se enfadaran mucho y precisamente en las elecciones del 14 de marzo ganó el Partido Socialista, es decir, la oposición en ese momento, por un amplio margen por las mentiras del gobierno de entonces.